Mi vida en Fitzgerald era tranquila y solitaria. Tienes que enfrentarte al mundo exterior y empezar a hacer amigos. Pero cuando Bola de Nieve entró en mi vida, la puso patas arriba. ¡No! ¡Espera, Smitty! Tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Quieres ir en carrito? Eres una bolita de nieve encantadora. ¿Será tu nombre? Bola de Nieve. ¿Tenéis ya mi mercancía? Lo sé, ha habido algunas circunstancias. Algunos imprevistos. Seguro que se lo ha zampado un caimán. No me gusta repetirme, Vince. Si no le llevamos ese cachorro de león a señor Percy, seremos sus nuevos animales disecados. Hemos seguido el rastro, ¿vale? Lo vamos a recuperar y después nos pagarán. ¿Te digo un secreto? Yo también he pensado en escaparme. Hola, Lina. Friki. Eran para mi padre. Odio este sitio. ¿Eres un cachorro de león? Shh. Prométeme que no dirás nada. ¿Y si se ha escapado de un zoo o algo así? Ya lo he comprobado. No se ha perdido ningún león. Seguramente alguien lo está buscando. Mira, mira. Huellas de bicicleta y de remolque. Basta de juegos. Hay que ir a por la chica. Revolverán a bola de nieve a su dueño y le harán cosas horribles. No lo abandonaré. Si tú no lo dejas a él, yo a ti tampoco. Voy a por mi león. ¡Estoy espada! Me alegra haberte conocido. Te quiero mucho.